Muchas gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia. A la espera del recorte del BCE. Si estamos en lo cierto, mañana Cristin Lagar rebajará los tipos de interés de la Eurozona y lo situará en el 3,25, lo que supondrá la tercera bajada de tipos de este ciclo y 75 puntos básicos por debajo de ese 4% que tuvimos desde septiembre del año pasado a mayo. Son varias las razones que nos hacen pensar que habrá recorte mañana más otro recorte adicional en la reunión de diciembre. Por un lado, aunque la inflación no ha alcanzado todavía los objetivos estrictos del BCE, sí se puede afirmar que estamos en zona de confort. Y digo esto porque no vale con mirar la tasa general de inflación de la Eurozona, que está en el 1,8, mínimos de tres años, sino que lo que importa es la subyacente, que todavía está casi un punto por encima en el 2,7. Algo muy parecido a lo que veíamos ayer en España, con la inflación armonizada en el 1,7, pero una tasa subyacente más alta en el 2,4. La segunda idea es que a pesar de la grave amenaza de la guerra en Oriente Medio, los precios de la energía continúan estando relativamente contenidos. Con un Bren a 75 dólares por barril, estamos todavía casi 20 dólares por debajo de los niveles de hace casi un año. Una situación que, según nuestros números, todavía ofrece margen para que la energía contribuya negativamente a la inflación. Finalmente, cada vez parece que la recuperación económica europea se está posponiendo y que el Banco Central Europeo tiene que intentar dar algo de soporte. Más allá de la reunión del BCE y de la inestabilidad en Oriente Medio, existen dos focos de atención. China y las diferentes medias de flexibilización anunciadas por sus autoridades, que seguimos valorando como un cúmulo de buenas intenciones, pero de falta de concreción y de contundencia para poder impulsar verdaderamente la inversión y el consumo. Hasta el momento han bajado tipos y el coeficiente de reservas para liberar balance, pero todavía todo es muy poco a poco, con poca definición, incluso dentro de las medidas fiscales que anunciaban a lo largo del fin de semana que se implementarán a lo largo de varios años. Se supone que a finales de mes van a anunciar un presupuesto suplementario para respaldar el consumo y la financiación a los gobiernos locales y seguramente para finales de año una nueva bajada de tipos y un recorte del ratio de reservas de 25-50 puntos básicos más. Veremos. Y por otro lado, resultados empresariales. En las dos últimas semanas de octubre van a publicar 300 compañías del SP500, es el equivalente a un 60% de su capitalización. Ya hemos visto las primeras cifras de los bancos, que han salido bien, mañana tendremos Netflix y Taiwan Semiconductors. El consenso está esperando un crecimiento de beneficio por acción para este trimestre del 3% y un crecimiento en metas del 4%, pero la clave va a estar en las guías, porque aunque las estimaciones para este año y el que viene se han revisado a la baja, las expectativas de consenso siguen siendo bastante altas, del 9% para este año y del 15% para el próximo. Con todo esto, ¿qué esperar para los próximos días y ya de cara a las elecciones norteamericanas del 5 de noviembre? Pues pienso que se va a haber una fase de transición en la que a los mercados les va a costar irse mucho más arriba ante esa incertidumbre política. Pero por otra parte, con una economía sólida como la americana, que se mantiene resiliente, que continúa mostrando unas dinámicas positivas de empleo, veo muy complicado que pueda cambiar mucho el posicionamiento del mercado en el corto plazo y que se puedan producir grandes caídas. En cualquier caso, sigo pensando que hay que continuar participando del mercado y estar preparados para, si se produjeran tomas de beneficios, poder seguir añadiendo posiciones de cara al aterrizaje suave de la economía que pensamos que se va a producir. Muchas gracias.